Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero En la mafia number one, de lavado de dinero Se la voy a presentar, antes me quito el sombrero Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero Un comando de sicario, a su esposo asesinaron Del muerto se supo todo, las troncas ayer empezaron Enemigos de su esposo, se reclaman por su pago Y el gobierno hizo su agosto, sus bienes le confiscaron Mis respetos para Sara, la gran señora de acero Un comando de su esposo, se reclaman por su pago